Saludos Para nosotros también No salmo Correcto Pero ¿Cuál es el salmo? El salmo aquí, Angélico Es la promesa de Dios Que él dice en el Testamento nuevo Que él está con nosotros En el fin del mundo Pero antes del Testamento Él está reconfirmado Entonces el salmo aquí El Papi dice Que él está con nosotros Que él está con nosotros Y él está con nosotros Y él está con nosotros Que él está con nosotros ¿Qué es el salmo? Sí Entonces el salmo es como El salmo es un impacto Ahora, él está con nosotros En un lugar de Dios Si él está con nosotros Él está con nosotros ¿Qué significa el salmo 23 ¿Qué significa el salmo? ¿Qué es el salmo? Estoy preparando para este salmo aquí Un poco de pasaje Me puse Que ahora me voy a hablar Un testimonio con este salmo aquí Que el salmo es la palabra Que es el salmo Que es el tema del programa Me voy a hablar con mi familia Me voy a hablar con mi familia Me voy a hablar con mi familia ¿Entendés? Contanos ¿Qué es el salmo? El salmo es el salmo Cuando yo llegué aquí Cuando yo llegué aquí Me fui a hablar con gente Para empezar desde scratch Sin nada Me he tenido la oportunidad De encontrar una tarjeta En la que voy a comprar TurboCos en casa En la que no tengo tiempo Entonces, en un momento Tengo que pagar Por un mes Y dos años Pasa Pasa Si no Interes Entonces, en un momento Después de años Que se acercan Que se acercan Y se acercan Y se acercan Y se acercan Porque mi familia No se acercan De la gente Nunca Tiene un momento Que se acercan Con una persona Que se acercan Con un problema En el caso De la gente Que se acercan Y se acercan De la gente En un momento Una persona Una cantidad De 100 Para que se acercan De la gente Y Entonces ¿Sabes lo que pasa? No 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 Esa persona No hay un mundo Ni más que Promesas De ser contenta Que lo paga mi beck Pero no así Pero Entonces Cosas Había Horrible Para mí Me ha comenzado a correr Tras Y Me había Una vergüenza Me estaba Una vergüenza Me estaba Pero también Me estaba Me estaba Me estaba Más Como En Me No 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 porque no está bien y se acabó, entonces en un cierto momento me falleció un problema muy grande. Entonces, no te pones, no te pones, entonces no te pones, 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 un tiempo muy terrible, terrible para mi manera como me educar absolutamente, no te pones en el cuadro. Me dan ni fia para mi mi escuadra, no me va a dar cuenta con un momento tremendo que me pones, no te pones en el cuadro, no te pones 22 euros por vivir por el día para si mal, un costo terrible, después te pones, ok, no te pones en el banco, pero no te pones en mi vida. De esta manera, mi Dios. De supermercado para el fútbol. Como es posible, como es posible, como es posible. Me pones en el cuadro de mi escuadra, en algún momento, me pones al Señor para ayudarme, como es posible, ayudarme. No te pones en el cuadro de mi escuadra, en algún momento, en algún momento, te pones en el cuadro de mi escuadra y te pones en el cuadro de mi escuadra y te pones en el cuadro de mi escuadra. No te pones en mi escuadra y te pones en el cuadro de mi escuadra. Pero sobre dentro de la palabra, ella comenzó a guardarme, ella comenzó a proveer para mí. En un dado momento, ahora me decidi ir por fin para el fútbol, luego no lo quiere. Nunca me escapó, me colocó, me estremeció, me estremeció, me hacía, 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 me hacía. No lo quería, no, no, no lo quería, no, 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 no. Es más, mi casa era el fútbol, mi casa era el fútbol. Cosco, nunca lo puedo querer. Estaba a la carga, la carga para la gente, ahora me venía cerca de mí, para mi casa, había un mini mercado en mi casa. Me hacía un stop de tu, una cosa, por eso no tenía que poner en frío, ni un camino. Pero mira, aquí es palabra, pero tengo un costo. Pero en el momento que me enseñaron a mi auto, mi auto taluxa, entonces me acordé y en la noche me daba y lloré, me dijo, Señor, me quiero un señal, como está bien, 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 como está bien. Coraje. Entonces, un día me dio un SMS, pensando en mi post-bus para mi casa. Entonces, me estaba sentada en diez meses en el auto, y el último día me dijeron, o sea, lo que sea, pero desde así en el auto. Me estaba tan desesperada, me dijeron, Señor, me interrumpo desde antes, con el mundo, con el checkbook, con el turco, con el servidor, con el cabello, con el cabello. Mi misterio. En ese momento, me recuerdo mi puerta, me dijo, Dios, no me guardé en mi post-bus. Según que me estén llegando en mi post-bus, me sentí de manera, ¿qué es lo que está? Tiencos. Tiencos. Pero abrí la puerta, me dijo, no me importan en mi post-bus. Entonces, mira, una carta, pero, y el envelope. Ya me terminé, Señor Tabo. Paso me terminé. Un otro momento, ahora, mi chico, y cosas, no me terminé. Ay, mi Señor Tabo. Ahora me abrí la puerta. Pero mira, es Carmena. Señor Tabo. También me arregló. No tengo falta de nada. Me empezó a llorar en un papel de 500 euros, aquí está caí fuerte y cosas, pero no hay nada. No hay nada. Y estaba tratando de manera un aparato a... Sí. Señor, estoy junto conmigo. Estaba en un vestido aquí, mañana, en el auto, mi trabajo, en un dado momento, paraba cerca de un chambre, como decía, que me pagaba el auto por 50 euros, cuando me acordaba, mi buscaba, mi buscaba, mi buscaba el auto, en un dado momento, mi buscaba, mi buscaba, Dios está poniendo mi corazón, mi buscaba el auto por 1000 euros. Y yo le digo, no. Mi buscaba, mi buscaba, mi buscaba, mi buscaba, mi buscaba, pero, mi buscaba, ¿cuánto bonito llora en el camino? El camino que no iba a ir. Ahora Dios quiere usar una persona, porque para el camino de la vida. Me acepté. Entonces, la palabra es que más y más, Dios, estaba en el camino, y finalmente, me perdía dinero. Es un milagro tras un milagro, en ese momento, que para mí, es un versículo aquí, mi versículo, que no me falta nada. Y con animales, que es situación por apone, en un dado momento, con mi desesperado, Dios, a mostrarme, con este mi guardador, este mi refugio, este mi fuerte, este mi héroe. Y mi guardador, y mi guardador, no falta nada. Entonces, esta arriba, me escribí. Correcto. Peseí, mi no porsche, en mi Salmo 23. O me tocó, con el Salmo 23, tiene un impacto, así, grande de mi vida. Segur. Segur, Segur. En el primer mes, me gustaría que, después de un desesperado, nos trabajamos, con el Señor, y con el Señor, para aplicar el Salmo, de mi vida. Si es para el cielo para mí, es para el cielo para mí. Feliz día. Quiero agradecerles a la palabra de Dios. En el Proverbio 4.23, escuchamos, que es una buena manera de pensar más con las cosas que hay en el mundo para determinar la comida. Así es una buena manera de determinar la comida. Así es una buena manera de determinar la comida. De cómo hay tanto énfasis arriba en la buena manera de pensar. Si es una buena manera de pensar. Si es saludable, hay que saber qué comer. Si es más saludable, hay que comer frutas, verduras, hay que comer proteínas, para enriquecer la cuerpo. O si es un poco, hay que comer los cookies, porque no es un poco pleasurable. Pero si es una buena manera de pensar, hay que comer, lo que hay que comer, lo que hay que comer, lo que hay que pensar. Entonces, me quiero encargarlo, para meditar lo que no hay que comer. Así es una buena manera de determinar la vida. Bienvenido. Encuentro de la vida. Aquí de mi papi a vida. Nos estábata conversando en el Salmo 23. Quasi así no impacto de mi vida, de mi vida y nuestra punta, y veamos. Y por así impacto de mi vida también. Correcto. En este versículo de la vida, en nuestra vida, hay diferentes maneras para hacerse. ¿Qué piensas de este versículo de la vida, en nuestra guardia, en nuestra guardia? A mí me parece que es una guardia así, no tanto. Entonces, ya, de lo que me cuenta, ella es solo para mí, ahora con mi mes no estaba tan solo para mi mes. Ahora como está por el piso, ella me levanta, pero ¿de qué manera? A mí también, en mi vida y en mi vida de otra, me levanta. En este momento, nuestra palabra, nuestra palabra, es clave más corta, que según nosotros, nuestra noción. Según nosotros, no tiene salida, según nosotros, no tiene solución. Según nosotros, no... Ni Dios no puede salvar nosotros de esto. Entonces, vez tras vez, Dios está vindo a probar su mes, con este. Entonces, me estoy pensando ahora que hay tiempo que no está bien aquí. Ya para casi dos años, que me he de mucho sorprendido de algo que no hay gente lo puede preparar. Correcto. Entonces, me he de mucho atender para nosotros en nuestra situación. Hay gente que es muy importante en esta situación. Si se trata de mucho dinero, hay un poco de incertidumbre del tiempo para el trabajo. No hay mucha incertidumbre de cuánto tiempo más lo que hay que tener en cuenta. Correcto. Hay cantidad de gente que trabaja en el banco. En el banco. Ahora así tendrán tanto, un poco inseguridad. Hay gente que tiene problemas con malas. El gasto de maldito El gasto de maldito, el deslipo de maldito Otra maldito en caso de vivir arriba También hay que contar Problemas que hay que ir a casa Hay que pedir atención con este tipo Divorcio Pero seguro, pobreza y pobreza En el último mes de la que acaba de vivir Esto es justo Hora para hora Antes hay que ir a un barrio Pero ahora hay que mirar Hay que mirar en el país Hay que mirar en el país Hay que mirar en el país Entonces... No quiero decir Es parte de... Es difícil para mí ver Por ejemplo Un caso extremo Para perder un ser El señor está guardado El señor está guardado No se pierde nada Lo está guardado Es difícil para mí Pensar que lo está guardado Lo está guardado Mientras tanto En verdad Lo está guardado Lo está guardado Por eso Por tal manera Que yo no estoy negligente Para decirlo Pero... Túrcos tiene su motivo Y Dios Tiene un propósito De nosotros Túr su vida Y en la vida Y en la vida No está... No está... Esto permite... No está guardado No está guardado Lo está guardado Lo está guardado Pero el señor está guardado Un saludo Pero el señor está guardado No está guardado que prometen que esto es bien. Entonces, ¿quién pensaba que los eventos de Juicy también generan más de un salario que tenía que ganar en un ex negocio? Entonces, también, si hubiera un chef, nada en contra, pero ahora que voy a parar y voy a mi espía, entonces, te enviar de un talento hasta el otro. Pues, ehm... Oportunidad, ¿no? Oportunidad, ¿no? Entonces, en otra palabra, ¿bizar? Entonces, esta situación aquí nos llamamos como una tragedia, sino como un bronzo de agua vivo para que nos disfrutemos con él. Oportunidad. Sí, correcto. Dentro de la situación de mi vida, tienes una oportunidad. Lo que te pasa cuando te pánico, ¿ya? ¿Vas a cómo? Pero cuando te sientes quieto y en un dado momento... Es no tan fácil. Correcto. Es no tan fácil, pero si te sientes quieto y tienes un buen contacto con Dios por estar en un mes de hora, pero, ¿cuál es suerte? Cuando te pánico, no estás haciendo oración, y estás llegando a más tarde, con la señora, con la carne, con una manera de un plato, y tienes un plato. Si te pánico, no tienes una hora, ahora, ¿cuál es una relación con Dios? Dios te pánico con gente arriba con el corazón. Si te pánico, tienes un mandato para cuidar de Dios. Las cosas de que te pánico, me pánico con vergüenza, pero después me pánico, ¿sabes? Sí. Porque me pánico, me pánico con un mandato para cuidar de Dios, con mi compañero, con Kiko, con los niños, con los niños, con los niños. Aquí, ¿sabes? Sí. Yo primero que te pánico con vergüenza, después voy a jurar en el general store. Un cosa así, ¿no? Antes de pasar, me deciden mi libro, pero sobre mi no te ganaba, me estaba teniendo mucho para mi, pero yo me decidi, con Dios, tu honor y gloria, para tu, y mucho más, porque nosotros, tenemos un weekend special en un programa, en el nombre de Padre. Sí, sí, sí. Salmo 23, weekend special. Correcto. Pero de tanto gusto, con esta raza, si te muro, me deciden, tener a bien. Esta cueva. Pues es persona, con ahora que, está en la situación. Está en la situación. ¿Qué conoces lo que dice? Ah, me lo dice, no give up, se da de pronto me, que me dice, no entregar, se da de pronto me. E segundo, está, ah, habribuou. Habribu, rea, escucha, y le haga señor guía, mi vida, mi vida, para sobrar, mi solución, o pibia, de mi vida personal, mi solución está, un phone call, sí, un app, un end, que me tengo a acercar, con esta, me tengo a dar. Me tengo a dar. Me tengo a dar. Me necesito. Comunicar. Un costo con nosotros, no gusta más allá. Entonces, me tengo orgullo, vergüenza, eso pasa conmigo también, orgullo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es cosa, es cosa, es cosa, es una situación, una situación, una situación, una situación, para que lo conocen, porque lo conocen, no es una situación, pero ahora, cuando lo conocen, se va a dar, en la boca, 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 Sí, porque es vergüenza, no está, en la boca, de comer. No, pero Dios, ¿qué también? Para sobrar, es una cosa, que pasa con el cliente, de otro, Dios usa, un pe otro, cuando está mirando, y no está, en la boca, y no está, y no está, y no está, nos mes, para con otro, para bendición a otro, para apoyar, y trabajar, para llegar cerca de nosotros. ¿Cuál es suyo no nos está? Ahora, un manco, un manco, para ayudar a otro, ¿eh? Está pensado. Correcto, Dios, está bueno para el pueblo, pensar y pensar aquí, no entregar, guapo, el buen alrededor, take care de otro, ayuda a otro, contra otro, contar, no pensar en mi buen, no pensar en mi, está bueno, sí, pero el frío, no está bueno. Correcto. ¿Cómo es? A veces, nos tenemos, nos tenemos, está más profundo, de nuestras preguntas, no. Vamos a vivir, nos está, cuando hay, porque vamos, ya va, y acaba. Pero ponen atención, escucha, y ponen interés, para poder tener, que con el cliente, está bien, y ponen interés en mi, no está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Entonces, Ahora voy a dar una, una también me ocurre, una otra, sirve otra, y eso no, me está ganando, y activar la bendición, y eso es lo que nos gusta, y agradecer a Dios. Dios quiere, no solo para otro. Correcto. Entonces, si, cuando voy a dar, solo para otro, está solo, pues así de no, es así, un, es así, es, 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 salmo que está, así es importante, así es aquí, escribirle, placa en la muralla, placa en el bosque, un cosa como mi me está, así, ponerle el bosque, ya voy a hacer todo el día, voy a aplicar de mi vida, voy a declararle de mi vida, Señor está mi guardador, y si no tiene tiempo, voy a hacerlecesse, ¿por qué? para nos activar, la palabra aquí, de mi vida, Señor está mi guardador, la situación, va a ser feliz en el momento aquí, pero Dios tiene, una buena solución, y está, una buena solución. ¿Puedo darles un beso? ¿Puedo darles un beso? ¿Puedo darles? Sí, sí, Salmo 23, versículo 1, 6, Señor está mi guardador, no tiene falta de nada, de un conoco de hierba verde, y está ponenme sosegar, y está, y está, y va a irme en agua tranquila, para mi volver a la fuerza, y está guiando a mi camino de la derecha, fiel a su nombre, pero, lo que me pasa de la clave de máscara, no tiene nada, amén, Dios bendicionado, aplique de movida, Salmo 23, dale a officials, para Senhoras yngerte, y está guiando a miindre en el clave de máscara, y está guiando a mi cabeza, para el poblado, Gracias por ver el video.